¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a NETAL PLAY FINAL FANTASIA V! ¡En el último episodio tuvimos una SIDEQUARE! ¡Aparece! ¡Espera que los frames no van a morir igual! ¡¿Te importa salir de en medio?! ¡¿Te importa? ¡Qué dais pasar! ¡Todo es por culpa de las ovejas estas! ¡Hay demasiadas ovejas! ¡Beeh, beeh! ¡Hay una oveja! ¡No se cual es! ¿Tú una de arriba del todo? ¡Beeh! ¡Ve! 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 ¿Qué eres tú? Vamos por eso por aquí. Toma, toma, toma. ¡Carita! ¡Au! Ah, son los viajeros que quieren proteger el cristal, sep. Entonces, que esta canción nos ayude en tal noble misión. Balada de Romeo es una oda capaz de como ver a cuantos oyen. ¡Incluso los monstruos! Eso no es lo que yo estaba buscando, la verdad. A ver, ¿cómo salgo de aquí ahora? ¿Cómo...? ¡Estoy atrapado entre los árboles! ¿Había algo más por aquí? Bajo lo que trata hay escondido un tesoro, o al menos eso me decía mi querida tatarambuela. ¿Juraría que había algo más en la historia? ¿Por qué no lo han hecho en este momento? ¿Por qué era esa 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 es otra vez? No sé exactamente dónde... Si no, ¿só lo que hemos visto? ¡No! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡No puedo creer que con este dolor haya robado los durmientos! Es raro, de verdad. En fin... Aquí están los desvíos... No tenía interés en la balada de Romeo, pero sí en el conjuro rana, porque sí, hay un conjuro que es convertir a los enemigos en rana. Fuera mente anecdótico, pero ya lo tenemos. Final Fantasy en el RPG... Vale, ¡de vuelta a la biblioteca! ¡Habéis vuelto! Zed, hemos con la isla creciente, pero la nave traga fuego se hundió. Bien, construiremos otra. Pero, por si fuera poco, hemos dado con el paradero del rey Tycoon. ¿Qué? Lo vieron en Karnak. De ahí marchó el desierto de las arenas cambiantes. Arenas cambiantes, dices? Es el desierto al oeste de aquí, en el que la arena fluye como el agua. De ahí el nombre. Es infranqueable para la gente. Dicen que tras él se halla el pueblo de la ruina, pero nadie ha llegado hasta allí. Si nadie puede entrar en el desierto, ¿cómo logró hacerlo el rey? Buena pregunta. Los testigos lo vieron flotar en el aire. ¿Flotar? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El desierto no va a venir hasta nosotros si nos quedamos aquí sentados. No, no, no. Da igual lo cerca que estemos, si no somos capaces de entrar. Quizás al llegarnos se nos ocurra algo. No me digas que te asusta la arena, viejo. Mira, yo a tu edad cruzaba desiertos todos los días sin sudar. Vamos, Abby. Vamos a verlo. Cuando tenía tu edad cruzaba desiertos sin sudar. Estos jóvenes de hoy en día ya no respetan nada. Ahora te ha que por la espalda. Un pez aquí. No tengo la espalda. Así, vamos. A ver, tengo una espalda. Te voy a quedar... Una espalda. A ver, ¿no? Las luego de la espalda. Esa es otra espalda. Y, tiene una espalda... Si creéis que Elena tiene unos colores raros Es porque le han colado el estado alterado viejo, que le baja muchos niveles. Afortunadamente, ese estado alterado se va luego del comute. Ahí lo tenéis. ¡Ah! 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 ¡Ayurea! ¡Ah! ¡Ha! ¡Ahora, por la espalda! ¡Hasts! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, no! ¡Ah! ¡Oh, mueres! ¡Mueres! ¡A mí me da igual! ¡Yoink! ¡Yoink! ¡A mí mueres me da igual! ¡A mí me da igual! ¡Que no se ve igual! ¡A mí me da igual si es hermoso! Una vez que subir el nivel de ninja. ¡Suscríbete! ¡Tremenda fiesta! Tremenda fiesta que se han montado aquí. Yellow Moth. Oluw Lioi. Las habilidades de ninja me dan igual como la ultima, con lo que- ¡Esto no acaba hasta de dar el do de pecho, y la orquesta ni siquiera ha afinado! ¡Paremos un puente! Es un poco arriesgado, pero os gusta el peligro, ¿no? Se usa esta campana para llamar al gusano a dar el do de pecho. ¡Paremos un puente! De lo más sofisticado, sin duda. Tampoco estáis de lo más sofisticado. Creo que espera bastante. Bien, vamos a llamar al gusano de arena. ¿Listos? Ah, sí. Si usáis cualquier magia sobre el gusano, lo lamentaréis. Suerte. ¡Oh, ya va! Sí, embrujada no cuenta como magia. ¡Embrujada no es magia! Con lo que ya sabéis lo que va a ocurrir aquí. Vale, gusano, hay agujeros. Si le golpeáis a un agujero, contraatacará con gravedad. Por lo que no intentéis usar ataque de área. Va a ser que entretenerse. Su especialidad es trolear. Ahora, embrujada no es magia. Es que mi arma tenga este elemento. De nada, va a atacar normal y Galuf está a la vez. Imagínate. Joink. Vamos a cambiar de agujero. ¡Eh! El gusano, ese es un maldito troll. ¡Esto no es magia, puto! ¡Qué poco daño! ¡Ah! ¡Mierda! Mierda le manda los nervios. ¡Mierda! Guau, a mí, me prisonas! ¡Pero que poco daño! ¡Me veías que no le pasas! ¡Mierda! ¡Mierda! Quep! ¿Qué pasa? Opa! ¿Qué pasa? Por ejemplo se lo sabe. ¡Libertadelo! No, no, pero... ¡Hieres! ¡Hieres! ¡No, no, no, no! ¡Não, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No importa! ¡Estaremos bien! ¡Pues tan solo voy a ponerme... ...ehh... 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 ¡Toxis mismo! ¡Que es neutral! Y a ver si se envenena o algo... ¡Ya esta! ¡El problema resuelto! ¡Ey, parry! 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 ¡Eso es desagradable! Y bueno... ...a menos tenemos un healer para mitigar pero sí.. ...con el dolor de espalda. ...Para mitigar el dolor de espalda que va a haces esto. ...cuario se puede... ...cualquier cosa que sea no elemental... ...básicamente. ... ¿Hace poco daño? ¿Hace poco daño? ¿Hace poco daño? ¿Hacen poco daño? ¡Esa no es un ataque hasta como vayas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vamay! ¡Yes! ¡Ya no me van a mover! ¡Claro, no! Quiero ayudar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tanle! ¡Tanle! ¡Tanle un ataque! ¡Tanle un ataque! ¡Claro, no tengo miedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, estás haciéndome el efecto de lo que esperaba. ¡Hielo más! Pero es como lo que願い Abernol educated in factious, y no se puede volver... Creo. Ah, pues... No lo sé, pero creo que no se puede volver. Es igual. No hay motivos para volver ahora mismo. Fuera de mi vista. Y ya está. Dispansado. Parización de nivel de profesión. Embrujada nivel 4. Embrujada nivel 4. Es que, Faris, quédate con embrujada hasta que tengas tu maestría. El primer lugar típico es... ¿me lo traes? Que si no hay... ¿Quédate, París? Ah... ¡Decansamos! ¡Paraether! ¡No! ¡No puedo creer que este es el de la ruina! ¡No, tu эra, perdón! ¡No puedo creer que este es el puerla del desastre! ¡No puedo creer que este es el pueblo de la ruina! ¡No puedo creerlo de una ronda! Aquí no hay absolutamente nada. Están ruínas. Esfera, el rey taikún. Y... De nuevo. No se puede pasar por este tile. Las casillas sombradas son sólidas. ¡Curioso! ¡Padre! ¡Papá! ¡Wow! No se puede pasar por fin de archivo... 1978, Capitán, por tu momento llegó donde ocurrieron que estás pero aquí voy. ¡Pues nuestrouuum Danielle! ¡Farith! Lo sabía, eres mi hermana... Lo siento!!! Al principio no estabas seguro, después pense que no debí decírtelo... S Karl... ¿Hermana? 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 ¿Dónde estamos? Ese sitio es extraño. Oye, ¿qué le ha pasado al viejo? Ah, ¿no está aquí? Debemos separarnos al caer. ¿Hermana? 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 Estará bien. Eres un tipo duro. Seguro que nos lo encontramos más adelante. Sigamos. ¡Ahhh! ¡Pero bueno! ¡Qué indignante! ¡Anda que os lo habéis pensado mucho! Ah, mey. Lo siento. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Me burning anywhere! ¡Pero bueno! ¡H parentheses! ¡Pero bueno! ¡Sólo hay gente de... Mientras tanto, ¿Hogar, dulce hogar, e incluso para un chocobo? Xavi estará encantado, fuimos mucho más allá del deber. ¿Anduvo cerca? Supongo que era un dispositivo de transporte. Tras tanto tiempo sin uso, la activación debe haber causado una sobrecarga. ¿Cuál es el caso? ¿Dónde está? ¿Habéis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pero si no! ¡Para que nada! 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 Hay un interruptor, ¿lo pulsas? ¡Seismo! Bah, no quiero verte, eh. En la pared hay algo tallado. Mirar las marcas de la sala central. No, ¡естais! ¿No hay que debo llegar al lugar? Usaos, esta es una zona! ¡A ver! Ah, ¡este! ¡No hay que debo llegar! ¡Es una zona de la derecha! ¡Qué sorprendido! ¡Vamos, Trincharra! ¡A ver! ¡El maldito! ...¡No! ¡Calma, Zadig! Sí, antes de seguir con la pataleta, echa un vistazo... ¿Hay otra nota? Mira la urna. ...¿Cuál es la urna? ...¿Como se ha ido? ...¿Como se ha ido? ...¿Cuál es? ¿Cuál es la urna? ...¿Cuál es la urna? ...¿Eso es lo que pasa? ¡No te ganas de ir, Inclung! ¡Baja 6, derecha 4 y saca lo que hay ahí! 1,2,3,4,5,6... 1,2,3,4... ¡Pero, ahora sí que funciona! ¡¡Sherige, Shurigeen! ¡Minimalia! ¡Pues sea! ¡Otra magia para la lista! Tenemos todas las de nivel 2, las de nivel 3, todos los de nivel 2, nivel 3 y uno de nivel 4 en Fna! Y, bueno, con magia de tiempo podríamos estar un poco mejor, la verdad, pero hay que matar. Vale, podríamos terminar con esta sala. Dere, dere, dere. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¡Veintitrés minutitos! Eh, sigamos. Hagamos esta parte. No es muy largo siquiera esto. Esto es... Kingdom Hearts Chain of Memories. ¡Es la nave de traga fuego! ¡La creía hundida! ¿Pero qué es ese barco de ahí? ¿Pero qué es ese barco? 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 ¡Cid! ¡Mid! ¡Au! ¡Zabi! ¡Lena! ¡Fariz! ¡Gallup! ¿Qué hacéis aquí? ¿Pero qué hacéis aquí? Lo mismo podríamos decir. ¿De dónde venís? Fuimos con el Chocobo Negro a la isla creciente. De repente, bajo nosotros se abrió un agujero y caímos por él. ¡Espera! ¿Estamos bajo la isla creciente? No explica lo de la nave traga fuego. Ese sitio debieron de construirlo los ancianos. ¡Ah! ¿Y este barco ha propulsado? ¡Ah! Mejor se lo preguntas a... ¡Eh! Espera, ¿a dónde ha ido? Vamos a la base de la nave traga fuego. No, no, no! ¡Eso! ¡Ah! ¡Bien! DETENCIAS Pmedores. ¡Se puede querer, drabaul! ¡Vale! ¡Eso es un barco volador! ¡Increíble! Solo los había visto en viejos textos. ¡No puedo creer que vaya a usar uno de carne y hueso! Bueno, ya me entiendes. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Ahora bueno, se arrastra hacia abajo! ¡Cangrejos! ¡Un monstruo ha apresado el casco del barco! ¿Alguien ha pedido cangrejo? Creo recordar que tú eres débil a electricidad. Solo por si acaso. ¡Muy bien! ¡Nivel 43, 2000 de HP! ¡Vuelan a hablar del rayo! ¡Le toca atacar a Zabiafaris! ¡¿Que es lo peor que te puede pasar, campeón?! ¡Eso es lo que te pasa, campeón! ¡Yoh! ¡Piu! ¡Guau! ¡El ataque no eléctrico! ¡Le hice unos cosquillas! ¡A dormir! ¡Nunca la laguna! ¡Él, Kajo, Tashi, Wakata deere! Fue un marco de hielo! ¡OH! ¡Esa langosta gigante va bien servida! ¡Con pastel de queso y puré de patatas! ¿Habrá la laguna? Que haya sido una buena cantidad de tank... ¡ spoiler! ¡Suscríbete al canal de Kajo! Podemos usar piezas de la nave traga fuego para dejar el barco volador como nuevo. Si vas a darme las gracias, no las necesito. Nos quedaremos aquí y buscaremos pistas sobre el cristal de tierra. Los cielos son vuestros, chicos. ¡A volar! El malvado brujo X-Teth. Debemos impedir que regrese. Lo único que queda es el cristal de tierra. ¡Basta de aganear! ¡Vamos! ¡Y ya tenemos el barco volador que va rapidísimo, como podéis ver! ¡Va toda pastilla el barco volador! ¡Ya hemos dado la vuelta al mundo! Ya no nos haría falta el choqueo para hacer las sidewalls. Ahora tenemos un método más efectivo. A ver, por aquí se va a la mazmorra de fuego, por cierto. Si queréis, podéis volver a esa mazmorra. No hay pasivo para hacerlo, pero... ¡Ahí están! ¡Eso es! Vale, entonces, esos dos! Creo que me equivoqué de camino. Deberían estar por aquí, ahí están. ¡Que me hacen! ¡Que descubrimiento! Cualquiera. ¡Que me llamo! ¡Esto es todo! ¿Quieres? Son las mismas cosas... ¡Esto es el camino de entrada! ¡Esto es el camino de entrada! Es donde vinieron esos dos. Aquí no queda el barco. ¡Nos plantaremos en la entrada al pueblo, supongo! ¡No me dieron nada! Está creciendo la entrada al pueblo, como es que el nuestro cercano tiene una nuca. Porque está el camino de entrada. ¿Qué pasa? ¡Mirad! ¡El pueblo! Me parece que le he dejado de la entrada al pueblo. ¡Dios! Es un embolido del warx. ¡Adiós! 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 ¡Bien, señor! ¡Como puedo! ¿Por qué se está aquí? 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 ¡Hit! ¡Mit! ¡Tenemos un problema! No malgaches saliva. ¿Por qué hemos visto las ruinas por el telescopio? ¿Por qué hemos visto las ruinas por el telescopio? ¿Por qué se está aquí? Mal asunto. El cristal de tierra está ahí arriba. Los antiguos roncanos amplificaron el cristal para hacer flotar su ciudad. Pero no les comprendieron que así el cristal podía romperse parado en la máquina. ¡Despertad, privones! ¡Alguien ha vuelto a encender la máquina! ¿No creerás que será mi padre? Jamás. Nunca haría algo así. ¿Cómo vamos a llegar tan alto? Con esto... ¡Adamantita! Si reforzamos el barco con ella, volará más alto, pero necesitamos un poco. ¡Eso es fácil! El meteorito en el que vine. Recuerdo que contenía reservas de adamantita. ¿Me estás seguro? ¿Me llamas mentiroso? ¡Claro que no! Pero tu memoria no es que sea infalible, ¿no? ¡Eso es un buen punto de partida! ¡Busquemos! ¡Nos quedaremos a prepararlo todo! ¡Dos prisa y traednos a adamantita! Este es el momento perfecto para dejarlos, ¿eh? ¡Está bien! ¡Pues ahora sí que sí! ¡Lo dejaremos por hoy! No hace falta ni ir muy lejos. Podemos aterrizar aquí mismo. Esto ha sido todo para los live Final Fantasy V. Espero que lo estéis disfrutando y ¡hasta la próxima!